Conseguí un nuevo trabajo y una de las primeras compañeras me brindó su amistad. Esta chica es muy hermosa, es rubia, delgada, ojos azules, tiene un gran carisma y es muy inteligente. Llegamos a ser muy buenos amigos por meses y de ahí me terminé enamorando. Yo sabía que ella tenía un novio de años y guardaba mi distancia. Un día me enteré que había roto su relación y faltaban pocas semanas para su cumpleaños. De ahí decidí hacerle un regalo sorpresa para su día. Cuando llegó el día de su cumpleaños, fui temprano a su despacho y lo decoré con globos, rosas y quedó tan hermoso. Cuando ella llegó, vio mi regalo y se puso tan contenta. Nadie de la oficina sabía quién lo había hecho y yo quería mantenerlo en secreto hasta la hora de la salida. Durante la jornada de trabajo, comenzaron a llegar muchos regalos increíbles de sus admiradores. Incluso llegó uno del ex buscando volver con ella. Ahí me sentí mal porque su regalo sí era bonito y yo estaba aprovechándome de esta situación. Pues siguieron llegando más regalos, pero ninguno se comparaba al que yo le había hecho. Casi al terminar la jornada del trabajo, llega un chico muy apuesto y elegante a dejarle un regalo. Como yo estaba en la recepción, lo recibí y luego él se fue. La verdad, ahí yo me estaba riendo porque era el regalo más simple y ridículo que había visto todo el día. Era una funda de papel con unas barras de chocolate. También había un pequeño peluche y una carta muy mal escrita con muchos errores gramaticales. Cuando llegó mi amiga, le di este regalo que había recibido de esa persona. Y cuando lo recibió, su cara de felicidad cambió. De ahí ella le llamó a este chico diciéndole que era el mejor regalo que había recibido en todo el día. De ahí la verdad me desilusioné mucho. ¿Será que es posible enamorar a una chica con solo detalles? En esta experiencia, siento que si no le gustas a una chica desde un principio, alguien puede venir con detalles tipo basura y ganártela solo porque le gusta más esta persona que tú. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Será que vale la pena seguir tratando de conquistar a esta chica con detalles? O si no le gustó desde un principio, es una causa perdida. ¿Qué opinan?